Terminó y dijo que iba a enviar lo que no sé si envió Espera que vamos a ver, esperamos un ratito ya mirar En la última clase hasta donde fue, voy a entrar un ratito en YouTube No me acuerdo Biblioteca, lista, era de A ver Maxi Plus, mira está el último A ver donde hemos quedado Dice Arnwell Cualización, no Espera que Dice Arnwell Dice Arnwell Dice Arnwell Dice Arnwell Dice Arnwell En este caso fue algo simple nomás Porque me muestran en un plazo Dice Arnwell Dice Arnwell Dice Arnwell Dice Arnwell Ahí está Auditoría de fórmula entonces Andate un poco más hasta la pestaña de auditoría de fórmula Tiene que estar más a tu derecha Hacia donde está el PESOCA Eso era Búscale a uno que se llama ¿Cómo era que te dije? Auditoría de fórmula Date un poquitito más Después de buscar tiene que estar Y si no está A ver un poco A vos no tenés luego buscar Allá está buscar Andate un poco a Comentario Después viene a buscar Andate un poquitito a buscar A tu izquierda Está en realidad a buscar Dale un poco un clic derecho ahí Y dale Mostrar Y en mostrar Ahí está Auditoría de fórmula Aceptar dale Está oculto Por eso nomás no se veía Eso era Bueno Vamos a empezar Cintia Vos estás mirando Sí, profe Estás mirando la pantalla De Maga Vos ves Sí Bueno Vamos a hacer entonces Este ejercicio Que tiene que ver Con un ejercicio De auditoría de fórmulas Si es por ahí Yo les muestro Ustedes ya se acuerdan Que hicimos Me avisan Pero si no Seguimos de largo Auditoría de fórmulas Se usa mucho Para poder hacer ¿Cómo se le suele llamar? Auditoría forense Se le dice Auditoría forense Hacen los Estos los auditores Los contadores Entonces normalmente Uno revisa La planilla De sus clientes Si es que un cliente Le pasó una planilla Y el contador O el auditor No suele Estar familiarizado Con los números O de dónde provienen Los números De las fórmulas Que están en las planillas Entonces hay Unas cuantas herramientas Que Excel tiene Dentro de Su comando De auditoría De fórmulas Para poder Visualizar O verificar La información Dentro de las fórmulas Entonces Punto uno La planilla Debe estar formulada Punto dos Estas fórmulas No pueden ser Fórmulas cargadas Manualmente Es decir No sé Vamos a suponer Que yo quiero hacer El cálculo De un IPS Y en vez de Seleccionar Los valores De las celdas Yo escribo Los números Entonces no sé Digo nomás Cintia gana 25 millones Y quiero calcular Su IPS Entonces pongo 25 millones Por 9% Pero escribo Todito los números En la fórmula Y al tener el resultado Tengo el IPS De Cintia Pero No hice referencia De celdas Entonces Si no hago referencia De celdas En esa fórmula No voy a poder utilizar La herramienta Auditoría de fórmulas Tiene que ser Seleccionando Celdas De las Planillas O de la De la hoja Para que Auditoría De fórmulas Pueda utilizar Enseguida me van a entender Por qué digo esto Entonces Para arrancar Quiero por favor Que te posiciones En esa celda Donde está El valor 6 millones En la celda K ¿Cuánto es? K 10 Quiero que te vayas Hasta ahí un ratito Maga ¿Me estás escuchando Maga? Sí, profesor Bueno K K K K K Ahí donde está Ese 6 millones Que está hacia tu derecha No sé si ahí Se ve en tu pantalla O te tapa algo En la celda K K K K K Katia 10 De 10 Millones En la celda K K K K K K K Si no la Encontra Ahí K K10 Enter Muy bien Ahí se fue a una celda Que le contiene Un valor De 6 millones Ese valor De 6 millones Es un resultado De una fórmula Quiero que veas Que hay una fórmula Dentro de esa celda Y lo normal Que nosotros solemos hacer Para ver Qué fórmula Es la que está Dentro O miramos La barra de fórmula Y ahí vemos Que hay un I10 Perdón Y 5 Y 5 por 10 Pero si no Presionamos dos veces En la celda Con el mouse O presionamos la tecla F2 Y de cualquiera de las dos formas Él me va a mostrar De dónde están viniendo Los datos En esa fórmula Hace un poco Una de las dos cosas Maga O hacerle doble clic A los 6 millones O presionar la tecla F2 Como quieran Nomás Entonces ahí Podemos ver Sí Podemos ver Que la fórmula Aparece en la celda Y una vez que aparece En la celda Vemos que Uno de los valores Que proviene de la planilla Se ve en color Diferente al otro El otro está cargado Nomás El 10 está cargado Por eso está escrito En negro Pero cualquier Celda referenciada De la hoja Viene con un color Diferente Un contorno Diferente Entonces Vemos que viene De la celda Y5 Y justo es Un 600.000 Ahora Pero esto que estamos viendo Es luego Lo que normalmente vemos O vemos Haciendo doble clic O O con F2 Pero no hay nada nuevo En esto que les estoy mostrando Bueno Lo nuevo En esto sería Si en vez de hacer Estas opciones Que estuvimos viendo Hacemos algo diferente ¿Qué sería lo diferente? Ingresar a la cinta Opciones En la pestaña Fórmulas Andate un poco Un ratito En la pestaña Fórmulas Más con tu mouse Vamos a ver Vamos a ver entonces Que en fórmulas A la derecha Tenemos cuatro grupos De botones Acá El primer botón En biblioteca Funciones El grupo El segundo grupo Se llama Nombres definidos Y el tercero Y el tercero Se llama Auditoría de fórmula Entonces En auditoría de fórmula Quiero que mire Vas a ver que hay ahí Un grupo de botones Y ese grupo de botones Que vamos a usar Uno de ellos El primer botón Se llama Rastrear precedentes ¿Sí? Espera que Espera que ¿Dónde? Bueno Espera Te voy a marcar Estoy hablando De este grupo De botones Ajá El primer botón Del grupo Auditoría de fórmula Cuando A ver Voy a explicar algo también Cuando yo les digo Grupo de botones Lo que me refiero Es a estos nombres El nombre del grupo Ah ya ya Auditoría de fórmula Biblioteca de funciones El grupo número 2 Se llama Nombres definidos El grupo número 3 Sería este En este caso Ya marqué Todos los botones Pero es el nombre Del grupo De esos botones Entonces Ese nombre De auditoría de fórmula El grupo de botones Tiene otros botones Y los botones Se llaman Y empezamos De arriba Abajo Y de izquierda a derecha Entonces el primero Se llama Rastrear precedentes Bueno Ese Es el botón Que yo voy a necesitar Que presiones ahora ¡Profe! Sí Decime Decime ¿Cómo hace para marcar? Y yo tengo una herramienta Yo tengo una herramienta Espera que te voy a Yo no te puedo mostrar A ver Voy a intentar Vamos a ver si le sale Espera un poco Deja un poco de compartir Un ratito Voy a ver si te puedo mostrar ¿Sí? Deja un poco de compartir Un ratito ¿Sabes cómo hacer Para dejar de compartir? ¿De dónde compartir? Dejar de compartir Dale click ahí Y yo voy a intentar Compartirte mi pantalla Para mostrarte cómo Y a ver si sale ¿Sí? Bueno Ahora yo voy a compartir Mi pantalla Pero dame un zapate Porque Tiene que verse Los comandos de zoom Porque si no puedo mostrar El comando de zoom No te voy a poder mostrar Pero espera que un ratito Vamos a ver cómo hago Eso Eh Avanzado Vamos a poner avanzado Parte de pantalla Video Contenido Archivos No Básico nomás Básico pantalla Y voy a decir compartir Porque no sé qué otra opción Lo que hay Bueno al pelo Compartir Ahí Tenían que estar viendo Mi pantalla Lo que yo le voy a preguntar A ver si ustedes ven Algún ratito Espérenme Que un zapate Pues yo tengo que encontrar Ahora dónde está mi Ustedes no ven mis comandos De zoom Por si acaso En mi pantalla Arriba no ven Eh Unos botones Desactivar Detener video Seguridad Participante Eso no ven Ven solamente La página de youtube Que está ahí Al final Eh Solo eso Bueno Eh Entre los comandos De zoom Cuando vos Estás compartiendo Tu pantalla Pues él te muestra Un comando de zoom O arriba O abajo Pero cuando vos Te vas O arriba O abajo Entre esos botones Hay un botón Que se llama Anotar Y anotar Yo ahora Veo ¿Verdad? Pero ustedes creo Que no pueden ver Mis comandos Yo llevo hacia el medio Mi comando De zoom No le ven todavía En el medio De este video Ahí Debajo de sesión Zoom De dos horas Dice Eh Una pantalla en blanco Y abajo No se ve Un grupo de botones Por si acaso ¿No? No, profe Bueno, qué lástima Entonces ahí Yo tengo una barra De lápices Vamos a llamarle De alguna forma Y uno Hola Hola, hola Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, te escucho, profe Bueno, vos sí Más haga lo que parece Que tiene problema Con su internet O su micrófono Pero no importa Sigo hablando Entonces hay una línea De botones En este caso El mío se llama Dibujar Y dibujar Tiene así Una partida De opciones Entonces yo entro En una de las opciones Que es para poder hacer Entonces Ahora, por ejemplo Entré en ese botón Que me va a permitir dibujar Y ahora voy a empezar A dibujar Vamos a suponer Que yo quiero que ustedes Miren esta descripción Que yo tengo acá en el medio Entonces Ahí recién va a aparecer El redondeado O sea Así encuadrado En un color Ese color yo puedo cambiar En realidad Puedo usar rojo Puedo usar azul Puedo usar verde El color que quiera Yo nomás le puse verde Porque en otras clases Se confundía el color rojo Con otro color rojo Entonces por eso Nomás no pongo otra vez En rojo Pero en realidad Yo puedo cambiar Nomás el color No sé por ejemplo Ahora voy a cambiar A color rojo Y voy a hacer Énfasis en otro lugar Ahí por ejemplo Arriba del verde Se tiene que ver Un color rojo ahora Pero es con la herramienta De zoom No es con una herramienta Diferente Entonces quería nomás mostrarles Pero como no les puedo mostrar Parece Entonces cada vez Que ustedes comparten Su pantalla Creo que pueden hacer Entonces voy a tratar De decirle Más o menos visualmente Lo que yo me acuerdo Que se tiene que ver Para ver un poco Vamos a probar un poco contigo Maga Yo voy a dejar de compartir Disculpame Nosotros sí podemos hacer También Ah y yo nomás No estoy viendo Entonces como Como ustedes pueden ver Como ustedes pueden hacer Para que yo voy a dejar De compartir Ahí le voy a admitir A Lili Que está tratando De entrar Compartí un poco Cintia Un rato Tu pantalla Y en tu pantalla Trata de hacer El redondo Y el O sea Trata de marcar Para poder ver Entonces Es una herramienta De zoom Que hace que en el video Se visualice eso Si Maga Me está escuchando Entonces Tendría que ver Un poco La opción Parece que Ninguno Puede ver La herramienta De la pantalla Del otro Entonces Yo no sé Si en el video Me parece que Ni en el video No se graba eso Entonces Solamente para La herramienta De uso de zoom En el video Si se graba El borde Y eso que nosotros Le ponemos A la información Pero lo que no se graba Es el momento Donde vos te va A habilitar eso Y a ver En qué botón Se entra Y todo eso Por lo tanto Eso tiene que Poder hacerse Digamos Cada uno Con su propio Zoom Digamos ¿Verdad? ¿Ya le diste Compartir Cintia? Eso Ahí ya me aparece Bueno El pelo Y ahí un poco Ve un poco Con tu Con tu Herramienta de zumbra A darle No sé Dibuja cualquier cosa En ese caso Es un lápiz Que aparece Libre Ahí ¿Verdad? Y vos estás Dibujando Las líneas Pero hay una Herramienta Que dice Que vos Entrás así A la A la A la línea Y te marca Así un cuadrado Es el que yo Suelo usar Pero ese Uso más Nomás porque Sí Te voy a interrumpir Un ratito Claro Es que justito Viene a mi cliente Y tengo que ir Ah bueno Bueno Metele Nomás Pero no Voy a despedir No me voy a caer Uno acá Este de pronto Ah bueno Bueno tranqui Ese Ese Exactamente Entonces después Le vas a mostrar Ahora No sé si ustedes Se ven en la oficina Por ahí Podemos Mostrar a Maga Cómo se hace Entonces así Ella ya va a saber También Pero no hay problema Maga Seguí nomás Vos con tu cliente Nosotros vamos A continuar Con Cintia Bueno Continuamos Nosotros Yo estaba explicando Nomás lo que Auditoría de fórmulas Entonces te voy a pedir Que te vaya un ratito Auditoría de fórmulas Y en auditoría de fórmulas Vas a poder Tienes que sacar Nomás El borrador Y hacer Creo que tienes que seleccionar Así Hay tipo Un puntero de mouse Para Esos botones Un puntero de mouse Y ese puntero de mouse Ya salió Ándate a auditoría De fórmulas Ahora que es A tu pestaña amarilla Que está ahí abajo A la derecha De No, abajo Abajo Las hojas Ese, ese, ese Bien Ahí estábamos trabajando Entonces yo le había pedido A Maga Que se pongan En la celda Donde están los 6 millones Quiero que te vayas También ahí En K10 Donde hay un 6 millones Ahí solito Hacia tu derecha En la hoja Eso Y ahí Lo que le dije Era Que presione El botón Que corresponde A rastrear precedente Entonces te vas a ir A esta fórmula Que es tu pestaña En la cinta de opciones Y en fórmula Hay cuatro grupos Tres grupos de botones Y el tercero Es rastrear precedente Perfecto Al presionar ahí Una vez Rastrear precedente Lo que va a ocurrir Es que va a aparecer Una flecha Esta flecha Esta flecha Muestra De dónde viene La información Para obtener El valor 6 millones Entonces Si bien hace rato Cuando le dimos F2 Él también mostró Pero con un color Del contorno En la celda Los 600 mil Ahora me está mostrando Con una flecha Que está viniendo De 600 mil Hasta los 6 millones Entonces Para entender nomás La flecha es azul Pero hay un punto En la celda Donde está el 600 mil Y ese punto azul Muestra el origen De la información Y muestra Dónde finaliza La flecha Que ahora parece Más cerca De 6 millones Es la que muestra En qué dirección Están viniendo los datos Nada más que eso Si volvés a presionar Rastrear precedente También Se va a ver Desde dónde Vienen los datos Para el 600 mil Por más que yo No esté posicionado En esa celda Entonces Es una forma De poder ver Cuál es el camino De la información Hasta llegar A los 6 millones En este caso Ahora Si volvés a presionar Rastrear precedente Va a volver A mostrarte De dónde provienen Otra vez Los datos Para cumplir O sea Para completar La información De los 1 millón En este caso Ahora Vemos que vienen De dos celdas De 500 mil Y así sucesivamente Cuando ya no vienen De otro lugar Es decir Cuando ya llegaste Al final Y volvés a rastrear Precedentes Otra vez Ya no te va A mostrar Más flechas Entonces ahí No sé nomás Si te hace Un sonido Tu máquina O sale De advertencia En donde ya Tendrías que entender Que ya no hay Más datos Antes que eso Entonces De alguna u otra Forma lo que logras Con esta opción Es descubrir Cuál es el origen Del dato De la celda Donde vos Te estás posicionando Entonces es una herramienta Muy utilizada Por los auditores Forenses De la información De las empresas Para poder Justamente Conocer La secuencia Y darle Seguimiento A la información Que uno tiene En planillas Formuladas Pero así como Yo estoy viendo Los precedentes Es decir Los que preceden A los 6 millones Yo también puedo ver Los que dependen De los 6 millones Entonces El botón que está abajo De rastrear precedentes Muestra rastrear Dependientes Quiero que le des Un clic En la En el botón Y vamos a ver Que ahora se van Flechas hacia el otro lado Entonces Está mostrándote Nomás Excel Hacia dónde va La información De esta planilla Desde los 6 millones En adelante Entonces Podemos ver que ahora Se va hasta la celda N3 Parece que es N3 Donde hay un 12 millones Si seguís presionando Rastrear dependientes Va a mostrarte El sentido De la información Para poder ver Hacia dónde va Hacia dónde van Los datos Y seguramente En algún momento Va a tener que finalizar Entonces Seguís nomás dándole Rastrear dependientes Hasta que ya no avance Entonces En ese momento Nosotros vamos a ver Que ahí llegó El circuito De esta información Digamos En la celda 286 millones 500 mil ¿Verdad? Entonces Si uno quiere Seguir la secuencia Va a dejarle Nomás la flecha Y va a ir a buscar La información Y va a ir Digamos Paso a paso De acuerdo A lo que muestra La flecha Para ir buscando Digamos Cuál es La secuencia De cómo se transforma Este dato A lo largo De estas Fórmulas Digamos Bien Y así como Estamos viendo Las flechas De rastrear De precedentes Y rastrear De pendientes Nosotros también Podemos quitar Esas flechas De hecho El botón de abajo De rastrear De pendientes Dice quitar flechas Pero tiene una flechita Otra a la derecha Que tiene varias opciones Tengo tres opciones O Quitar toda la flecha De una Dale un poco El primero El primero Va a ser Desaparecer A toda la flecha Al mismo tiempo Pero vamos a suponer Que yo no quiero Que desaparezcan Todas Sino que quiero Que desaparezcan Por parte Es decir Una vez Las dependientes Una vez Las precedentes Entonces voy a tener Que usar Esas otras opciones Ahora por ejemplo Como ya no se ven más Voy a tener que Volver a ponerle Entonces quiero que Le vuelva a poner Un poco Todas las flechas Precedentes Y todas las flechas De pendientes Hasta que ya no Sigan las flechas Bien hasta ahí Y ahora quiero que Entre en el botón De quitar flechas Pero le de el segundo No el primero El primero Ya no vamos a ver En el segundo ¿Qué ocurrió? Se mantienen Las flechas Solamente quitó Uno de los precedentes Entonces La flecha Que ya no vemos Es la de La de los dos De 500 mil Que venían Hasta el un millón Esos son los que Desaparecieron Entonces se da a entender Nomás que yo ya estoy Comprendiendo De dónde va viniendo La información Por eso voy dejando De ver esas flechas Después quiero hacerle El seguimiento A la segunda parte Entonces entro En quitar flechas Y le sigo diciendo Quitar dependientes Entonces voy a ir quitando De a una De a un nivel Por llamarla de alguna forma Los precedentes Primero ¿Es verdad que? No dependientes Disculpame Yo te dije dependientes Quiero que saques Otro Nivel de precedentes Ahí desaparecen Las flechas De 200 mil Y un millón Se quedan 600 mil Y último Voy a sacar Esa flecha Hasta llegar A los 6 millones Que es El 600 mil Entonces va a ser Quitar Flechas Quitar un nivel De precedentes Y con eso Ya no tengo Más precedentes O sea Si vuelvo a presionar Quitar flechas Precedentes Me imagino Que va a volver A ser el ruidito Este Proba un poco Proba un poco No sé si te hizo un ruido O no te hizo Ni un ruido Y no mostró Nomás más nada ¿Verdad? En este caso Ya no hay Precedentes Que quitar flechas Por lo tanto Hasta ahí llegó eso ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa si quiero sacar Las flechas Dependientes Entonces así también Va a empezar A borrar De a uno ¿Sí? Entonces quitar Un nivel De dependientes Quita El nivel Más alto De dependientes Es decir Del resultado final Porque yo lo que Tengo que entender Es que yo me posicioné En 6 millones Para presionar La flecha Y así también Está empezando A sacar La flecha Va a sacar La más lejana Después El segundo nivel Y por último Saca la última flecha Que tiene que ver Con los 6 millones Y su primer nivel Digamos ¿Verdad? Entonces Ese botón De quitar flechas Se usa mucho Con los botones De rastrear Precedentes Y rastrear Dependientes Entonces A sabienda de esto Uno puede hacer Tantas veces La visualización De las flechas Como quitar Las flechas Que quiera Para poder Familiarizarse Un poco Con los datos Que uno está teniendo En la planilla Entonces La idea es No ubicarse En esta planilla Sino ubicarse En una planilla Que uno pueda Necesitar Comprender mejor La ruta De los datos O la ruta De las fórmulas Para eso Entonces Esta herramienta De la visualización De flechas ¿Sí? Bueno ¿Qué tal Pase escuchó hasta ahí? No sé si se escuchó bien No se escuchó Nada Lili ¿Vos estás ahí? Comentame un poco A ver si estás entendiendo Si se está escuchando Si estás viendo bien Habilita que tu micrófono Porque si no habilita Vas a hablar sola Y nadie te va a escuchar ¿Qué saben de Lili? ¿Saben si ella está En la oficina? Está Profeo y Le veo Pero no le escucho Nomás Por eso nomás Les pregunto Dijo si Está en la oficina Está en la oficina Ah bueno Entonces Por ahí está Pero ella tiene Auricular Pero ella suele tener O no suele tener Auricular ¿No saben? No sé Bueno Tranqui nomás Si por ahí Voy a mirar un poco El whatsapp Si por ahí en el grupo Me querés decir algo Que dice Hola profe Entra el link Y salgo yo Sí Lili Espectacular ¿Cómo hago? Tienes que habilitar Tu micrófono Voy a mirar tu foto Tu foto Se ve el zoom Vos tenés que tener Unos paneles De las herramientas De zoom Lili No sé si está arriba Está abajo En algunos casos El tuyo está En inglés Parece que está Si está en inglés En algunos casos Está abajo Si está en español Suele estar arriba Entonces Busca nomás Por ahí O arriba O abajo Y tiene que darte Habilitar micrófono Lo que no sé Es un micrófono Hacia dónde está Cuando está Porque desde el buscador Pues ella está ¿Verdad? Desde internet Nomás está mirando Sí Y desde internet No sé Viste que yo Bajo el programa En mi computadora Pues Entonces no sé Dónde está el micrófono Pero ahora Voy a tratar De habilitarte Yo a control remoto Tu micrófono Yo te voy a enviar Una solicitud Y ahí Y ahí me parece No sé si pudiste Recibir mi pedido De habilitar tu micrófono Comentame un poco Ahí parece que está conectando Ahí me sale que está conectando Vamos a ver Qué dice Vamos a escucharle un poco a Lili Hace rato Hace no sé cuántos meses No sé que no De Lili ¿Qué tal? Voy a hablar Para mí que Lili ya está ahí Como para hablar No sé si no más Si tiene micrófono También Eso ya no sé A lo mejor Va a tener auricular Pero no Tú no dupe Tiene micrófono Lili ¿Estás ahí? Ahí parece que está conectando Hay veces que mis alumnos Me dicen que su computadora No funciona su micrófono No funciona su auricular Entonces lo que Sí, yo tuve que ir a buscar otro Perdón, perdón, perdón Yo tuve que ir a buscar Otro auricular Porque no se escuchaba No, no, no Lo que estoy diciendo Es que Ustedes pueden por ejemplo Si comparten su pantalla Mostrarme su pantalla Por la conexión Que tienen desde su computadora Y con su celular Pueden conectarse también Para escuchar Ahí habla Lili Pero en el Hola, ¿qué tal Lili? ¿Cómo andamos? ¿Cuál va el problema? Y nada Sí, yo sé que me escuchas Pero nosotros Queríamos preguntarte ahora A ver si No, anda para tu micrófono O no sabes nomás Cómo activar Entonces yo lo que decía Es que a lo mejor De su celular También pueden conectarse Para que el audio Salga desde el celular Que no Escuchen O sea que de los dos Para que del micrófono Del celular Puedan hablar Si no anda el micrófono A la Pompu Por ejemplo O sea podría ser una opción No puedes poner Y no sabes Luego dónde ir Bueno Cintia Usted pues se encuentran En la oficina Todos los días o no Sí, pero a veces Estamos en la misma oficina Mostrarle un poco Para no usar La hora de clase Para mostrar Nomás digo Mostrarle un poco Ahora lleva tu compu Y mostrarle cómo es Y practiquen Ahí un ratito Entre ustedes Entonces así Cuando es la clase Van a poder compartir Y no perdemos tiempo En eso nomás digo ¿Verdad? Por el tiempo Que esté nomás Yo no tengo problema De mostrarle ahora También inclusive Bueno tranqui Ni te preocupes Lili Tarea para la casa O para el trabajo Cintia te va a mostrar Cómo se hace Y vamos a continuar Nomás nosotros Si no escuchas Entonces seguí Nomás lo que nosotros Estamos haciendo En la pantalla De Lili Por si vos quieras preguntar Algo preguntando Acá en el chat O en el whatsapp Igual nomás Como quieras Bueno Seguimos Entonces Le mostré Los botones De la primera línea De auditoría De fórmula Que son Rastrear precedente Rastrear dependiente Y quitar flecha Lo que ahora vamos a ver La segunda línea Mostrar fórmula ¿Para qué sirve Mostrar fórmula? Anda un poco Y hacerle clic Por favor A ese botón En ese momento Lo que vamos a ver Es que la pantalla Cambia Es decir Lo que antes se veía Como resultado Ahora se muestra Fórmula por fórmula En cada celda Por ejemplo La columna fecha Se muestra Todo Completo De fórmulas Lo mismo En la columna Promedio Si nos vamos Un poco más En la columna K También probablemente Van a estar Todos esos valores Que nosotros veíamos Hace rato En el rastrear Dependiente O rastrear precedente Ahora no se van A ver los valores Y no se van A ver Las fórmulas Entonces Esta es una forma Diferente De poder Verificar La información De las fórmulas ¿Sí? Entonces vamos a ver Que ahora Todas las fórmulas Se visualizan En la celda Ya no se ven Los resultados Aquellos datos Donde no hay fórmulas Se ven así Como se veían Luego antes Es decir Los importes Y los textos No van a sufrir Ninguna alteración Si sufren alteración Aquellas celdas Que tenían fórmulas Para ver Su fórmula Por un lado Se ven las fórmulas Por otro lado Lo que ocurre Es lo siguiente Vamos a ver Un poco De la siguiente manera Hacele un poco Un zoom Más chiquitito A tu planilla Cintia Por más que se achique Mucho No te va a preocupar Si se achica mucho Y no se ve tanto Porque lo que quiero Mostrar es lo siguiente Nomás Hacele Hasta No sé Hasta que se vean Las columnas Que están a la derecha No importa Si después ya no se entiende Ahí Ahí por ejemplo Ahí Hace un poco algo Anda un poco Ahí Uno más Ahí está bien Ahí está bien Ándate un poco A esas celdas De la columna H La columna H Un ratito Esas que tienen fórmula N Este nomás N N2 S Ándate un poco Un ratito Ahí Bueno Ahí quiero que notes algo En el momento Que vos te pusiste En esa celda Él me pinta Aunque vos no haya Presionado F2 O le haya dado Doble clic Él me pinta Cuál es la celda De donde están viniendo Los datos Si te vas más abajo Más abajo Ahí donde hay fórmula También Ahí Él muestra Con los colores Digamos De la celda Donde están viniendo Los datos ¿Sí? Entonces Eso nomás Es lo que es importante De entender Porque te hice achicar Todo Porque quiero que pases Por todas las celdas Que tienen fórmula Para poder apreciar Digamos De dónde vienen Los datos Ese por ejemplo Viene de una celda Que no está En esta hoja Por eso muestra Una En la barra de fórmula Por ejemplo Se ve Digamos que N19 Que sí se marca En color azul En la pantalla Pero viene De un archivo Que no tienen Ustedes O sea Yo no les pasé Ese archivo Ese archivo Estaba en mi computadora Por eso dice Disco C Usuarios HQ negocio Que es mi usuario Escritorio Que es desktop Y después dice Tipo de cambio De Excel XLS Así se llama Un archivo Que yo tengo En mi computadora Pero que no les envié A ustedes Y dice Que en la hoja 1 De ese archivo Que yo tengo En mi máquina En la celda A1 Hay un tipo de cambio Que es el que se está Utilizando para la fórmula Pero Lo que muestro Nomás es que Esta opción De mostrar fórmula Para los Datos Que están fuera De este libro No hace ninguna Visualización De ningún color De nada Digamos Solamente eso Después vamos a ver Otras herramientas más Para ver también Cómo se visualizan Datos que vienen De otras hojas Pero por el momento Sigamos recorriendo Seguí un poco bajando Con tu flechita Ahí por ejemplo Ahí En esa celda Fue la primera Que se vio En dos colores diferentes Se vio el verde El que está Un poquitito más arriba Nomás Y se ve en azul Que está más arriba Seguí nomás bajando Vamos un poco Hasta ese Que está último Ese Ahí se puede ver En el azul Ok Ahora quiero que te vayas En la columna K Parece que es La columna K Que está No Hay dos columnas Ahí Esa Por eso nomás Si nosotros estábamos Viendo grande En zoom De 100 No íbamos probablemente Poder ver Las dos Esas dos celdas Por eso nomás Te hice achicar Pero pone un poco En 100 ahora Un ratito En zoom Pon el 100% Eso Ahora por ejemplo En esa celda En esa celda K19 Vos ves que Selecciona un valor De la columna G Y la columna Que está O sea La fila que está Más arriba Lo que no se está viendo Pero si le lleva Un poquitito más arriba A tu barra de desplazamiento Ahí probablemente Se va a ver Andate un poco Trata esa fórmula Ahí Ahí se ve En verde está el 50.000 Y en azul está Una celda que tiene Otra fórmula Bueno Entonces Esa nomás Es la característica De esta visualización Es mostrar fórmula Que él abre Toda la fórmula En toda la celda Y cuando vos te vas A esa celda Que le contiene a la fórmula Él Sin que vos presione F2 Te muestra De dónde están viniendo Las celdas Con colores diferentes Evidente Acá Casi todas las fórmulas Son de dos celdas Nomás Por lo tanto Son pocas las celdas Que se muestran Pero imagínense Si ustedes tienen planilla Donde tienen más Celdas seleccionadas Entonces la idea Es que visualmente Se puedan ver Cada una de las celdas Seleccionadas Con colores diferentes Nada más que eso ¿Sí? Bien Perfecto Ahí estamos No sé si querés Recorrer las que están Un poco más arriba Allá en promedio Allá en la columna Y también Te puedes ir a mirar Nomás Entonces para ver Qué celdas se muestran También en la columna Y si te vas Un ratito A pasar por esas Tres que están En el fondo azul La columna Y a tu izquierda Esa 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 Un poquitito más A tu derecha Ahí Ahí se ve Las que están debajo De promedio Quiero que nomás Que te pongas En esa celda Entonces se pueden ver En colores diferentes Que vienen Y de qué lugar vienen Digamos Bien Perfecto Ahí estamos Si volvemos a presionar El botón Mostrar fórmula Va a volver Toda la normalidad Entonces Ahí Vamos a ver Que todo se muestra De vuelta Como se veía antes Con los números O los resultados De todas las fórmulas Ya no se ven las fórmulas Si ahora queremos ver La fórmula Tenemos que hacer Lo mismo que hacíamos antes O entramos con F2 O hacemos doble clic Y solamente se va a ver La fórmula De esa celda Donde nosotros Estamos haciendo eso ¿Verdad? Bien Listo Siguiente Debajo del botón De mostrar fórmula Hay un botón llamado Comprobación de errores Vamos por partes Comprobación de errores Es Ese esquinero verde Que se suele ver En las planillas Cuando nosotros Cargamos fórmula Entonces Los esquineros Solo están En las celdas Con fórmula No están en las celdas Que no tienen fórmula ¿Sí? Entonces En la columna costo Por ejemplo No hay esquineros verdes Normalmente ¿Sí? En ningún número No le vemos al esquineros verde Pero en la columna fecha Sí Todos los datos De columna fecha Tienen los esquineros verdes Y en las otras celdas Que están formuladas En las otras columnas También le vemos Los esquineros verdes Entonces Ese esquineros verde Es típico De una celda con fórmula Entonces Esa sería Una de las varias opciones Que existen Para poder saber Qué celdas Tienen fórmula Y qué celdas No tienen fórmula Pero En realidad Él muestra Otra cosa Con ese esquineros verde Es la comprobación De un error Que él localizó En esa celda fórmula Entonces Quiero separar las cosas Primero Vamos a suponer Que yo quiero hacer La configuración Con el botón De la cinta de opciones Entonces Quiero que entre En ese botón Comprobación de errores Que tiene el icono amarillo Con el signo de admiración Rojo Que está ahí Tiene dos opciones En realidad Tiene tres opciones Uno nomás No está visible ¿Por qué no está visible? Porque no Hay ahora mismo Referencia circular En la hoja Pero Para que ese botón También aparezca visible Vamos a hacer un poco A propósito Una referencia circular Quiero que te vaya En tu planilla Un ratito Cintia Hola Ana Hola profe ¿Cómo andamos? Hola ma Opa Llegame a la clase Dios mío Diez minutos antes No me conecto No como otra Ah que fea Sí claro Sí claro Sí claro Acá Acá presente Siempre En todas las clases No se peleen No se peleen No hablo de vos Cintia Hablo de otra Que empieza con ma Y termina con ga De razones Maga ya inhabilitó Su micrófono Para no hablar con usted Así me dijo Bueno Vamos un poco A continuar No se conecto No Maga está conectada Lili también está conectada Solamente que Ella no sabe Cómo conecta su micrófono Después le van a mostrar Ustedes Bueno Sigo Lo que estaba diciendo es Que vamos a ver un poco Cómo se hace Esto de separar Los No de separar De comprobar Ah no Perdón Dijimos que íbamos a hacer A propósito Un problema de referencia Circular ¿Cuál es el problema De la referencia Circular? Andate un poco Debajo De ese 1.250.000 Que está en azul Ahí en I9 Cintia un ratito Pónete debajo En la celda vacía Bueno Atendé que es lo que Vamos a hacer Si yo quiero sumar El 800.000 Con el 1.250 Tengo que seleccionar Solamente esas dos celdas Y si selecciono Esas dos celdas El resultado Tiene que salirme Ahí abajo Pero ¿Qué pasaría Si es que yo Aparte de sumar El 800.000 Con el 1.250.000 También sumo La celda Donde yo estoy Queriendo ver El resultado Vamos a hacer un poco Una fórmula Que va a ser esa Dale va a ser Más o es igual Sumarle al 800.000 Con el 1.250.000 Tranquila No te vayas a preocupar En vez Hacemos otra El 800.000 Primero Más El 1.250.000 Y ahora sumarle La celda Donde vos estás Que es I10 Ahí Vamos a tener problemas ¿Pero por qué? Y porque normalmente ¿Cómo yo voy a sumar La celda Donde yo tengo que ver El resultado De esas celdas? Dale un poco Enter Al darle Enter Él te va a Mostrar esta advertencia Que es muy larga Para leer todo ¿Verdad? Pero lo único Que te está diciendo Es que ahí Estás vos teniendo Un problema De referencia circular Dale un poco Aceptar Al darle a aceptar Nosotros vamos a ver Que hay una fecha larga Pero esa fecha larga Porque el formato No es más Está en fecha larga Nada por ponerle Formato de número O el mismo formato Que tiene Es un millón dos cincuenta Puedes copiarle el formato Nomás también No hay problema Ponete nomás Donde está el un millón dos cincuenta Primero Dale la brochita amarilla Esa de copiar formato Que está ahí arriba En tu celda En tu cinta de opciones En inicio Pero hasta tu izquierda Ahí cerca de copiar De cortar De pegar Hay un botón llamado Copiar formato ¿Sí? Puedes hacerle también Con el clic derecho Como quiera Copiar formato Y Hacerle clic ahora El sábado 0 de enero Que dice ahí Debajo un millón dos cincuenta Y se tiene que pegar Pero una vez Nomás tuviste que haberle Dado el clic Eso Una vez Y te va ahí Eso Quiero que mire Que esa celda No muestra ningún valor Muestra una rayita O tendría que verse Como cero O sea ¿Por qué muestra rayita? Porque está en el formato Personalizada Allá arriba Dice personalizada Pero si te va Y le pones formato de número Entra un poco allá arriba Donde dice personalizada En la lista Y seleccionale a Ya que te voy a tratar De mostrar Así como hace rato Le mostré a Maga Acá Acá En este En ese es lo que yo quiero Que entre un ratito La estoy mirando Y me quedé colgada Bueno Ahí entra Va a salir la lista Y en esa lista Búscale a número Entonces para entender Cuando la información Sale como rayita En realidad es un cero Pero con un formato Que no corresponde Nomás para verse El número cero Pero cuando le pone a número Ahí sí se puede ver el cero Entonces lo que quiero Que se entienda Nomás es lo siguiente En una fórmula Con referencia circular El resultado No se puede mostrar Porque no se puede Calcular O sea Él no sabe cuánto va a ser 800 mil Más un millón dos cincuenta Sí se sabe ¿Verdad? Que es dos millones cincuenta mil Pero la suma De esos dos También se tiene que meter En la suma Entonces Dos millones cincuenta Más dos millones cincuenta Te tendría que mostrar Cuatro millones y algo Pero cuando vos tenés Ese cuatro millones y algo Se tiene que volver a sumar Entonces Un circuito Que nunca deja de terminar Por eso se le llama Referencia circular Entonces Por eso no me hicimos A propósito De esta referencia circular Primero Quiero que ahora mire Acá abajo Que todos miren acá abajo Debajo de las Pestañas De la hoja De las hojas Se ve En la barra de estado Una referencia circular Y te señala ahora En qué celda Lo que hay El problema de referencia circular Te dice entonces Que está en E10 Perdón En I10 I10 Ahora ¿Qué pasa si me voy En la cinta de opciones En la pestaña Fórmulas? Porque ahí Era que estábamos haciendo Nosotros nuestra auditoría De fórmulas ¿Verdad? Entonces andate un ratito En la pestaña De fórmula En la cinta de opciones Que es acá Para marcar Acá Ok Y ahí Vamos a ver Que nuestro botón Comprobación de errores Que está ahora En el lugar Este que nosotros Vimos hace rato Comprobación de errores En la flechita Esa que tiene Ahora sí Va a tener Las tres opciones Visibles Hace rato Hace rato No se veía Nomás No, ¿verdad qué? No entraste en la flechita En la flechita Es lo que yo quiero que entre Dale nomás Aceptar a ese Escape Ahí Cuando entraste en la flechita Ahora se ven Tres opciones Visibles Hace rato Cuando no estaba El problema De la referencia circular Ese último No se veía Entonces Era para ver Todos nomás Que te pedí hacer El tema de referencia circular Y también para saber Qué es lo que es Un problema de referencia circular Bueno Fuera de eso Vamos a entrar un poco En el primer botón En el botón De comprobación de errores El botón de comprobación De errores Muestra un panel Como ese Que vemos en pantalla Y Muestra varios datos Primero a la izquierda Dice Error en la celda I10 Y te muestra Cuál es la fórmula Que está en esa celda Y vuelvo a repetir I8 más I9 más I10 Abajo Dice Fórmula desprotegida Y te explica Otra vez Que lo que es La fórmula desprotegida Esta celda Contiene una fórmula Pero no está bloqueada Para protegerla De cambio occidental O sea Eso es lo que Él considera como error Para poder mostrarte Ese esquinero verde En esa celda ¿Sí? Ahora ¿Qué opciones tenés? A la derecha Tenés la opción De bloquear celda Si le das clic En bloquear celda Hácelo un poco de clic En ese botón Un ratito Él va a dejar De mostrarte Ese esquinero verde Pero en esa celda Nomás Y automáticamente Él ya se va A otra fórmula A otra fórmula Que también Tiene el esquinero verde Entonces La opción Si para vos O para Excel Es correcto Bloquear cada una De las celdas Al darle a bloquear celda Él va a recorrer Entre todas las Que él considera Que no está bloqueado ¿Sí? Esa sería Una de las opciones Que podés usar Digamos ¿Verdad? Dale un poco De bloquear celda Así volví Hola Bueno Al darle a bloquear celda Él va a bloquear Esa celda Y se va a ir A otra celda Otra vez Ya volví Hola Maga ¿Cómo andamos? Bueno ¿Qué vamos a ver acá? Primero Quiero contarles Lo que hace Excel Cuando bloquea celda Salí un poco Un ratito De ese panel Por favor Cinthia Dale cerrar Esa X Que está ahí arriba De bloquear celda Dale la X Clic allí Muy bien Bueno Le voy a mostrar Nomás algo Se supone Que cuando yo le di Bloquear celda Excel ya tuvo que haber Bloqueado ¿Y qué es lo que Es bloqueado para Excel? Andate un poco Donde están los 6 millones Un ratito Cinthia Ahí en K10 Se supone que él Al bloquear Yo ya no voy a más Poder editar Ni borrar nada Entonces Borra un poco De eso A ver si se borra Al darle suprimir O como quieras borrar algo Él borra Entonces quiere decir Pero no Era peor que estaba bloqueada Si estaba bloqueada Ya no tenía que dejarme Modificar nada En realidad Estaba bloqueada Profe Pero acaso No decía Desbloqueada El formato O decía No, no, no Espera que Él encontró Que la celda O la fórmula Estaba desbloqueada Y cuando yo le dije Que le haga clic En ese botón El botón decía Bloquear celda En el momento Que le hiciste clic Supuestamente Tuvo que bloquear En la celda Pero ¿Por qué Si está Y por eso Nomás te dije Borra un rato En la celda Para ver si se borra Porque se supone Que ya estaba bloqueada En la celda Pero como si estaba bloqueada Me va a dejar borrar Eso nomás lo que te estoy mostrando Dale nomás Control Z O escape ¿Sí? Para que se vuelva A ver los 6 millones Eso Entonces Los 6 millones Se ven Pero ya no tiene Más el esquinero verde El esquinero verde Hace rato tenía Porque él decía Que no estaba bloqueada La celda Cuando ya le bloqueaste Desapareció el esquinero verde Pero la prueba Que te hice ahora Nomás es borrar la celda Y se pudo borrar Entonces ¿Por qué lo que no bloqueó? No bloqueó Porque le falta El segundo paso ¿Cuál es el primer paso Para empezar? El primer paso Es bloquear la celda Entonces Ponete un poco otra vez Los 6 millones Porque ya no te voy a pedir Que borres Ahora lo que te voy a pedir Es que le hagas clic derecho Hacerle un poco clic derecho Cuando le haces clic derecho Salen las opciones Del clic derecho Pero uno de ellos Se llama Formato de celda Anda te pongo un ratito A formato de celda Que está más abajo Entre todas las opciones Hacia abajo Debajo insertar comentario Está formato de celda Entra un poco ahí un ratito Cuando yo entro Al formato de celda De una celda Voy a ver varias pestañas La última Se llama Proteger La última de la derecha Andate un poco un ratito A esa Que se llama Proteger Si entras en la que se llama Proteger Vas a ver que Esa celda 6 millones Tiene el atributo Dos atributos hay Un atributo El que ya tiene Tildado Que se llama Bloqueada Y a propósito Y para entender Si el Atributo que está Debajo Es bloqueada Que se llama Oculta No está Tildado Quiere decir Que esa opción No se va A visualizar Cuando yo Active la segunda parte De la protección De la celda Entonces a propósito Dejarle nomás Sin tildar A oculta Y quiero leer Nomás lo que dice Abajo Abajo dice No se pueden bloquear U ocultar Celdas A menos que La hoja de cálculo Este protegida Y para proteger La hoja de cálculo Él te dice Entre paréntesis A dónde te tenés que ir Dice Ficha revisar Es decir En la cinta de opciones Allá arriba Al lado de fórmula Dice datos Y al lado de datos Dice revisar En esa ficha Hay que irse Estoy mostrándole Nomás dónde es Después dice Grupo cambios Ese grupo El nombre De los botones Se va a llamar Cambio Después le voy a mostrar Dónde está eso Y después dice Botón proteger Es decir Te muestra Cuál es el recorrido Que tenés que hacer Para ir a activar La protección De la celda Bueno Hasta ahí Era para leer Nomás para entender Que ahí dice eso Dale nomás a aceptar Un ratito Porque ahora Vamos a activar Esa segunda parte ¿Dónde? Y vamos a irnos En esa ficha Revisar Vamos a poner La cinta de opciones En revisar En la pestaña Revisar Entonces vamos a irnos Vamos a buscarle Al grupo cambio De hecho El tercer Uno, dos, tres El cuarto grupo Se llama cambios Y voy a marcar Nomás acá Con mi marcador Ese cambio Y el primer botón Se llama proteger hoja En ese botón Lo que vamos a ir A hacerle ahora Click Al hacerle click En ese botón Proteger hoja Me va a salir Una opción Que va a pedirme Una contraseña Yo puedo proteger Yo puedo proteger Una hoja Con contraseña O sin contraseña En este caso Me pide contraseña Si quiero ponerle Contraseña Le pongo Uno, dos, tres El problema De la contraseña Es que ustedes Se olviden de la contraseña Y ni ustedes Van a poder después Volver a bloquear O a desbloquear Digamos Pero ponerle Uno, dos, tres Un ratito Al darle Uno, dos, tres Va a aparecer ahí Puntito No va a aparecer El número De la contraseña Abajo Por ejemplo Hay una lista De lo que ustedes Van a permitirle Al usuario Que va a entrar A esta hoja Que va a estar bloqueada Hacer ¿Y qué es lo que Le van a permitir? Le van a permitir Seleccionar celdas bloqueadas Y seleccionar celdas desbloqueadas Lo que no está tildado Que está abajo No se le va a permitir No se le va a permitir Aplicar formato a la celda Aplicar formato a columna Aplicar formato a la fila Incentral columna Todo lo que está abajo En la lista No se le va a permitir Cuando ustedes Le den a aceptar Al darle a aceptar Él te va a pedir Que confirmes la contraseña Dale un poco a aceptar Ahí tenés que decirle otra vez Uno, dos, tres Dale a aceptar Y ahí ya está Ahora para entender En este momento Se completó El bloqueo de la hoja Y el bloqueo de la hoja Dice Que todas las celdas Que tengan el atributo Bloqueada Van a estar bloqueadas Que todas las celdas Que tengan el atributo Oculta Van a estar ocultas Y los que no tengan El atributo bloqueado Y oculta Van a estar como si fuese Una hoja normal Es decir No van a estar bloqueadas Van y oculta la celda En este caso Estas seis millones Se supone que está bloqueada Pero no oculta ¿Qué es lo que significa oculta? Que cuando yo miro La barra de fórmula Yo veo la fórmula que tiene Pero si yo quiero entrar A cambiar Dale un poco de F2 O dale doble clic A seis millones Vamos a ver A ver si te deja entrar Ahí te dice algo Ese mensaje dice La celda o el gráfico Que intenta modificar Están protegidos Por lo tanto Son de solo lectura Para modificar una celda O un gráfico protegido Quite la protección Usando el comando Desprotegido O sea te dice otra vez La ruta Comando desproteger Que está acá Voy a mostrarte En un ratito Ya que estamos Es el comando desproteger Que dice ahí el texto Después dice Hoja ficha Hoja Desproteger hoja Ficha revisar La ficha revisar Es la pestaña Revisar que está acá Después dice Grupo cambio Grupo cambio Es el nombre del grupo De botones Que está ahí también Y después dice Puede que se pida Una contraseña O sea él te dice Todos los lugares Donde te tienes que ir Anda un poco Dale a aceptar primero Y después andate A hacerle clic En desproteger hoja Al hacer clic En desproteger hoja Aparece ahí El pedido de contraseña Se supone que vos Protegés tu información Para que otro No sepa cómo hacer Por lo tanto No tendría que decirle Tu contraseña Pero si la persona Sabe tu contraseña Y pone y le da a aceptar Entonces ahí La hoja va a volverse Otra vez A desproteger Entonces esto nomás Es lo que Excel Intenta Darle al usuario Que carga fórmula Con esos esquineros De color verde Esos esquineros De color verde Entonces salen Cuando está la fórmula Pero no está Protegida O no está bloqueada Para una Protección de celda Básicamente es eso Por eso nomás Les estoy mostrando Todo esto Para que ustedes Puedan entender Todo el circuito Para qué es lo que aparece La celda Con el esquinero verde En las celdas Formuladas Entonces es por esto ¿Sí? Porque no está protegido Bueno vamos a hacer un poco Algo Dale nomás a aceptar Ahora A esa celda De 6 millones Vamos un poco A darle El atributo De oculta Ya tenía El atributo De bloqueada Pero el atributo De oculta Vamos a tener Que darle manualmente Porque no tengo Más el esquinero verde Va a poder Darle el atributo De oculta También así Entonces vas a darle Clic derecho Formato de celda Y ahí está ya En proteger Entonces anda Tilda oculta De tilda bloqueada Bueno no hay problema Dale a aceptar Te vas a tener Que ir a En ese momento Apareció El esquinero verde Porque dejaste De bloquear Pero no importa eso Andate otra vez A proteger hoja Ahí en revisar Proteger hoja Te va a volver A preguntar Si le querés Ponerle contraseña En este caso No le vamos Nomás poner Contraseña Espera que te había Mostrado Donde estaba el botón El botón Era acá Proteger hoja Bien Ahí entonces Te pide la contraseña Vos no le vas A poner más Contraseña Vas a darle Nomás ya a aceptar Al darle a aceptar Esa celda Quiero que mires En la barra de fórmula Ya no se ve La fórmula De hecho Si querés Modificar Te va a permitir Modificar Dale un poco F2 Doble clic A los 6 millones Ahí entra El tema normal Es que no te muestra La fórmula Porque está Oculta ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que vas A modificar Si no ves? No es que está En color blanco Nomás Está en realidad Ahí solamente Que por el atributo De oculta No te permite Ni ver Lo que vas A modificar Entonces De balde Vas a tocar Para no fundir La fórmula Digamos Dale nomás Escape Para que no se haga Ninguna modificación De esa celda Y para mantenerle Visible otra vez A los 6 millones Entonces Ese es el atributo De oculta Que uno hace Pero uno hace Manualmente Digamos Ojo Esto que nosotros Le pusimos a los 6 millones No tiene las otras celdas Si yo quiero A todas las celdas Tengo que seleccionar Todas las celdas Al mismo tiempo Y a todas Al mismo tiempo Le doy los dos atributos De bloqueada y oculta Pero después Me tengo que ir Sí o sí A pedir la protección De hoja En revisar En proteger hoja Ahora por ejemplo Si quiero desproteger Como no le puse contraseña Al darle clic En desproteger hoja Ahí en el botón De arriba Se va a desproteger Y ahora recién Yo voy a ver la fórmula Entonces Esa nomás Es la opción De proteger Hoja Que tiene Excel Para una O varias celdas O toda la hoja En particular Repito Hay que hacer La selección De toda la hoja Si yo quiero proteger Para poder visualizar De esa forma Digamos A todas las celdas Protegidas Por ejemplo Esto vamos a volver A repetir En otro ejercicio Pero hasta acá Me sirve Para poder entender Nomás Lo del botón De comprobación De errores Entonces dejémosle Hasta ahí A esto de proteger Hoja Vayamos otra vez En la cinta Opción En fórmula Porque ahí Nosotros estábamos Viendo los botones De comprobación De errores Entonces Vamos nomás Otra vez Cinta Fórmula Muy bien Vamos a entrar En la flechita De comprobación De errores Otra vez Por favor Para poder ver En el primer botón Ya entramos En el que corresponde A comprobación De errores Y ya vimos Digamos Podemos seguir viendo Que otras opciones Tiene comprobación De errores Entra nomás Otra vez En el primero Un ratito Para mirar Porque acordate Que nosotros Lo que hicimos Fue a esta celda De 6 millones Darle bloqueársela Ahora ya no le vamos A dar ese El siguiente El siguiente dice Ayuda sobre este error Si le das clic Dale un poco de clic Para mirar Al darle ayuda Sobre este error Él se va a ir A la ayuda En F1 O sea Y dependiendo De la versión En alguna versión Él se necesita Conectar a internet En otro Ya te muestra La ayuda Que ya está instalada En tu máquina Pero en este caso Te muestra Básicamente La ayuda Nada más que eso Cerrar nomás Esa ayuda Era simplemente Para ver A dónde iba Ese botón El tercer botón Dice Omitir error Omitir error Lo que va a hacer Es directamente Dejar de ver El esquinero verde Entra nomás En comprobación De errores Ahí Y decirle El botón 3 Dice Omitir error Omitir error Es el que solemos usar Para dejar de ver El esquinero verde Nomás Si esa es la opción Que necesito Le doy Si no Sigo viendo Lo demás Después dice Modificar en la barra De fórmula El cuarto botón Ese modificar en la barra De fórmula Es por si tu fórmula Este mal Y vos tengas que modificar Dale nomás click Vas a ver que Él va a entrar Ahora en la barra De fórmula Y está el cursor titilando Esperando hacer una modificación No vamos a modificar nada Es simplemente para ver Dale nomás Reanudar Reanudar Vuelve otra vez Al mismo lugar Después abajo dice Anterior y siguiente Dale un poco anterior Anterior lo que hace Es irse hasta la celda Que anteriormente A esa Tenía una Un esquinero verde También Entonces se va Al de arriba El siguiente Se iría otra vez Al siguiente De abajo Se va al 14 Después se va al 15 Y así sucesivamente Después otro botón Que está también En este panel Es el de opciones Anda te pongo un ratito Opciones Que está a la izquierda Eso Opciones va a abrir A las opciones De Excel Ese le voy a mostrar Después de donde También se puede habilitar En este caso Él muestra Directamente En la pantalla central La opción De comprobación De errores Bueno ¿Qué es lo que significa Esta pantalla? Que si yo No quiero ver Los esquineros verdes Porque no me sirven Para lo que Él me muestra Entonces directamente Puedo Pasarle a Esa casilla De verificación Que dice Habilitar comprobación De errores En segundo plano Voy a mostrar un poco Donde está Esta Esa Voy a destilar Nomás esa casilla Y al destilar La casilla Y darle a aceptar Vamos a darle un poco Aceptar un ratito Lo que va a pasar Es que ya no se va A ver Los esquineros verdes En toda la hoja Y eso es lo que Básicamente ocurrió Cuando le di El botón de opciones En este caso Dale un poco Reanudar Vamos a ver Qué hace Bueno Él se queda otra vez En la En la celda Que ya no tiene Más esquineros verdes Pero porque estaba ahí Entonces él se quedó Entonces dale un poco Cerrar nomás La X que está arriba Esa Entonces ahora Ninguna de las celdas Con fórmula Ya tiene el esquineros verde ¿Por qué? Porque yo me fui a inhabilitar En opciones Para no verle A ninguna Entonces Si la opción Que yo quiero Es esa Entonces eso Tenía que hacer Pero si no quiero Entonces tengo que volver Otra vez hasta el lugar Para volver a ver A los esquineros verdes ¿Cómo se hace eso? Vamos un poco ahora En la cinta de opciones Allá en archivo Que es la pestaña verde Esa que está ahí Arriba del botón FX Esa Muy bien Y ahora quiero que te vaya Allá debajo de ayuda Y arriba de salir Dice opciones Tiene una hojita blanca Aparece En la primera columna De la izquierda Ahí En ese momento Yo entro A las opciones De Excel Va a cambiar Va a variar De acuerdo a las versiones Que puedan tener ustedes En una versión Hay que entrar en más Y después en opciones En otra En vez de estar ahí En la izquierda Va a estar hacia la derecha Pero ya depende De la versión que tengan En este momento Yo necesito irme ahora A estas fórmulas Fórmulas Piedras Parece que sí A tu izquierda Dice general Y después dice fórmulas Bien Ahí mismo Entonces Entonces lo que yo Hace rato destilde Ahora voy a volver A tildar Que era habilitar Comprobación de error En segundo plano Ahí Muy bien Y le vamos a dar Otra cosa Si lo que no quiero ver El color verde Puedo cambiarle de color También a ese esquinero Entonces ahí Esa paleta de colores Que tiene el baldecito Con el piso verde Puede entrar también En ese botón Y cambiarle de color ¿Sí? No sé Se le dice un color Diferente al verde El que quiera Ok Dale a aceptar En ese momento Entonces van a volver A verse Todos los esquineros Pero ya no de color verde Sino de color rosa ¿Sí? Porque esos son Esos fueron los colores O el color que vos seleccionaste Para poder ver eso ¿Sí? Bien Excelente Ojo que estábamos viendo El botón de comprobación De errores ¿Sí? Vamos a entrar un poco Ahora en la flechita Otra vez De comprobación de errores Ya vimos todos los botones O todas las opciones Pero ahora vamos a entrar En el segundo Dice rastrear error ¿Qué es lo que significa Rastrear error? Rastrear error Va a funcionar Cuando la celda Donde yo estoy Tiene un error Pero yo no sé Por qué tiene el error Ahora no hay ninguno Por eso me sale un mensaje Diciéndome El comando de seguimiento De error requiere Que la celda activa Contenga el valor de error A propósito Vamos a hacer un error Entonces dale nomás Aceptar ¿Cuándo normalmente Salen los errores? Vamos a tratar De ver todos los errores Dale nomás Aceptar Cintia por favor No sé si me está Escuchando bien O se cortó por ahí Bien Ponete un poco Debajo del cero Donde hicimos La referencia circular Ahí debajo De un millón Dos cincuenta Que está en azul Debajo del cero Bueno Vamos a empezar A reproducir los errores Uno de los errores No sé Yo escucho Que usted Yo quiero que me digan Ustedes ¿Cuáles son los errores Que conocen? ¿Suelen ver error En su planilla? ¿O macio perfecta? Sí, por la fórmula Por la fórmula Normalmente Voy a reproducir Algunos errores Que yo recuerdo Sí, por ejemplo Un error Es cuando yo divido Un número con cero Entonces Hace un poco Una fórmula Señalale nomás Cualquiera de los números Que están en la columna Costo Entonces va a ser Más o es igual Señalale a uno No, no Tiene que hacer primero La fórmula En esa celda Empezar con más O con es igual Bien Señalale a un número Y dividir con cero Dividido cero Ponele vos el cero ¿Sí? No, espera Tiene nomás Formato de texto Eso también es bueno Entender Cuando una celda Tiene formato de texto Yo le pongo una fórmula En vez de ver el resultado Yo veo la fórmula Para poder ver el resultado Voy a tener que volver A entrar en la celda Y darle enter Eso no me hay que hacer Entrar a la celda Que muestra la fórmula Que 11 dividido cero Entrar a la fórmula Pero tenés que entrar Con doble clic Doble clic Enter En ese momento Ah no Bueno No se mostró Pero porque Es más fuerte El formato de texto Anda a cambiarle El formato de la celda Y ponerle general O número igual Número O general Pero vas a tener que Entrar a la fórmula Darle enter Entrar a la fórmula Y darle enter Ahora reciente Sale el error Entonces Este es el error Cuando vos dividís Entre cero No te puedo mostrar Un número Cuando vos dividís Con cero Por eso te dice Div cero El nombre del error Otro error es Cuando vos querés Sumar un número Con una letra Hace un poco de eso Ahí abajo nomás Hacele Más 50 mil Más Combatiente Entonces ahí tendría Que aparecerte Un error Pero vas a un error Diferente A dividido cero Tienes que volver Nomás a hacerle lo mismo Le copia el formato De la celda de arriba Que era número Y Entra a la Fórmula Y dale enter Ahí recién va a salir Ese es otro tipo de error Error valor Porque estoy teniendo Una suma De un número Con un texto Que no se puede mostrar Otro error Normalmente Es cuando yo Meto una función Vamos a suponer Que yo quiero Meter la función Suma Que es una función Que solemos usar Entonces Empezamos con la fórmula Como si fuese Una fórmula normal Más o es igual Pero Escribí la función Es decir Escribí suma A veces Cuando estamos escribiendo No apuramos Y pensamos Que porque está Marcado La función Ahí en la lista Abajo Y si le damos enter Que va a seleccionar La función Pero en realidad No hace eso Dale un poco enter Ahí Al darle enter Él Deja Lo que Hasta ahí Escribimos Y como está Nomás en formato De texto Dejó Visible Es igual Suma Pero Copiarle un poco El mismo formato De arriba Abajo Y entrar a la celda Y darle enter Eso nomás ocurre Cuando la celda Tiene formato de texto Por eso nomás Toda la hora Le tenemos que hacer eso Entrar a la celda Y darle enter Ese es otro error Numeral nombre ¿Sí? A ver ¿Qué otro error Suele ocurrir? Suele ocurrir Otro error Llamado ND Que es O no NA Así que no aplica Algo así NA Después suele haber Otro error Que suele ser Ref ¿Cómo es ref? Ref Es cuando voy a hacer Referencia A una celda Que ya no existe En la hoja No sé Vamos a suponer A ver Vamos a hacer un poco Lo siguiente Antes de hacer La fórmula Andate un ratito A la celda M1 Andate más arriba Eso Ahí en M1 Escribe un poco Un número Cualquiera Que vos quieras Bueno Vamos a suponer Que nuestra fórmula Va a ser referencia A esa celda Vamos Dejarle armar ese 5 Ahí un ratito Vamos ahora Bueno Pero 5 No más tenía que ser Eso Vamos ahora Ahí debajo De nuestro error Nombre Vamos a hacer Una Proponerle el número Eso No es más formato De número Eso Bien Andate ahora Debajo de nuestro error Nombre Vamos a hacer una fórmula Un zapuete Nuestra fórmula Va a ser No sé Uno de los valores De costo Seleccionarle Cualquiera De los valores De costo Y sumarle Más 5 O multiplicarle Por 5 Como quiera Enter En ese momento Vamos a ponerle Nomás el mismo formato Otra vez Desde arriba Vamos a mostrar La fórmula Vamos a darle Enter En este caso Me sumó 100.000 Más 5 Pero ¿Qué pasa Si vos te vas Y le eliminas No es borrar Es eliminar La celda Pero ¿Cómo vamos a hacer? Andate un poco Un ratito A la celda Donde está el 5 Ahí en M1 Eliminar un poco Esa celda Pero clic Eliminar Eso Eliminar Y decirle que quiero Que desplace todo Hacia Arriba El segundo Vas a usar Ese Al darle a aceptar Ahí te aparece Un error ¿Por qué? Y porque desapareció Pues la referencia De la celda Que vos tenías En esa fórmula Entonces ese Es otro error Los otros errores Que también salen No vamos a poder reproducir Porque salen En momentos O sea Vamos a tener que hacer Muchos procedimientos Para ver el error Pero ojo Cualquiera sea el error Que le salga En una fórmula Puede ser uno de esos En realidad Hay 8 por ahí O 7 Vamos a poder ver Con ese botón Que vimos hace rato Para eso Vamos a tener que irnos Sobre cualquiera De los 4 errores Ponete un poco En uno de los errores Ahora Cintia S Eso Bueno Ahora nos vamos a ver Era fórmulas Y en fórmulas En la cinta de opciones ¿Verdad? Fórmula Y el botón se llamaba Comprobación de errores Pero vamos a entrar En la flechita El segundo Rastrear el error Entramos con rastrear el error Rastrear el error Solamente sirve Cuando nosotros Tenemos una celda Con error Y cuando tenemos La celda con error En rastrear el error Tiene que salir Entraste Sí Entra un poco otra vez O sea Porque tiene No, no, no No ahí En la flechita Ahí Arce un ruido Ah, no Si te sale el ruido Es porque no está Viniendo de celdas Referenciadas En este caso No te va a mostrar nada Pero ponete un poco En el error De arriba De valor En ese En ese En ese En ese un poco Entraba en rastrear El error Ahí ¿Qué ocurre Con una celda Con error? Excel con esa opción Lo que te muestra Es de dónde Están viniendo Los datos Para darte el error Entonces yo veo Que uno viene Del 50 mil Y otro viene De combatiente Entonces ahí Me tengo que dar cuenta Que no puede haber Una suma Entre texto Y número Entonces tendría que O solucionar Yéndome a cambiarle A la celda Que está seleccionando Combatiente O a ponerle Un número En combatiente Si hago eso Ahí va a desaparecer El error Y por ende También van a desaparecer Las flechas Anda un poco Ponete un poco A propósito En combatiente Un número Ahí En esa celda Escribo un número Cualquiera Ahí desapareció El error Sigue viéndose Las flechas Pero ya no hay Error En la fórmula Digamos De la celda ¿Se entiende? Entonces Esa opción De comprobación De errores Cuando hay error Únicamente Él te va a mostrar En el caso De nombre No te pudo mostrar Porque ahí El error Era que no está Totalmente escrito Nomás la fórmula Suma Ve un poco En referencia Si te puede Mostrar Andate un poco Al error Referencia Que está Debajo De nombre Ya Es un poco Entrar en la celda En el botón De comprobación De errores Trastrear error Ese sí te muestra Te muestra De dónde viene Una de las celdas Pero el otro No te muestra Porque ya no está Ya desapareció ¿Verdad? Entonces Para cada error Probablemente Ese botón Va a funcionar De forma diferente ¿Sí? Último En el dividido Anda un poco A ver cómo te muestra El primer error Ahí Anda un poco En el botón Trastrear error Y ahí te muestra Y ahí te muestra De dónde viene ¿Pero por qué Era que estaba Ah Porque le dividimos Con cero Entonces A los valores Que no se pueden Referenciar Él no puede Mostrarte Algo diferente O no te puede Mostrar una flecha Digamos ¿Verdad? Bien Eso para entender Lo que hace Ese botón Dos Ahora vamos A ver Lo que hace El botón Tres Andate un poco Al botón O sea Otra vez A la flechita De comprobación De errores Pero El tercero Referencias circulares Bueno En referencias circulares Lo que él te va a mostrar Cuántas celdas Tienes con referencia circular En este caso Te muestra Que hay una celda Con referencia circular Que es ese cero Que nos salió Hace rato En azul ¿Cómo solucionamos Ese problema De referencia circular? Si le borramos Esa celda Donde estamos Nosotros Es decir Y diez Andate un poco Yo no sé Si al darle Y diez Ahí en ese panel Ahí donde dice Referencia circular Te lleva a ese lugar O no te lleva A ningún lado A ese Si le das Y diez Te lleva hasta ahí Ok En esa celda Entramos en la fórmula Entonces Yo le expliqué Hace rato Que salía Referencia circular Porque él suma El ochocientos mil Más un millón Dos cincuenta Más el lugar Donde tiene que estar El resultado Entonces Si le borramos Esa celda Y diez Es la fórmula Ahí ya tiene que Desaparecer El problema De referencia circular Borra un poco El y diez Hasta el más Eso No, 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 no Ahí borraste todo No Yo lo que quería Que borren Nomás Es de la celda De la fórmula La celda Y diez Es Hasta ahí Dale enter Ahí Ya se muestra Un resultado Que es dos millones Cincuenta mil Y ya no se muestra A ver Dos cosas No se muestran Primero No se muestra Más este La barra De estado Que solía Aparecer ahí La celda Con referencia circular Y si entras En el botón De comprobación De errores En la flechita Otra vez Ya no se Tiene que habilitar La tercera opción Que de hecho Esa era la Que habíamos visto Luego nosotros Que no estaba Lo habilitado Cuando no había Problemas Referencia circular Por eso nomás Yo me fui a Generar un problema Referencia circular Para mostrarles Que iba a habilitarse Esa opción Y ese sería Digamos O eso es lo que hace Ese botón De comprobación De errores ¿Sí? Bien Perfecto Ahora si podemos salir De ese botón Vamos a ver Que hace el botón De abajo Ahora ¿Sí? Se llama Evaluar Fórmula Evaluar Fórmula Lo que hace Es muestra Un panel Diferente A todo lo demás Para poder Conseguir Digamos Entender La fórmula Que probablemente No estamos Entendiendo Entonces ¿Qué es lo que Él hace? Primero Tenemos que posicionarnos En la celda Que contiene La fórmula Que queremos entender Segundo Al darle clic En el botón Evaluar Fórmula Sale este panel Y este panel Lo que muestra Es la referencia De la fórmula Entonces dice La referencia De la fórmula Viene de Auditoría De for Que es el nombre De la pestaña O sea Yo voy a mostrar Acá abajo Es el nombre De la pestaña Auditoría Fórmula Eso es lo que Se visualiza Ahí Después Dice ¿Cuál es El I11? ¿Qué es I11? Es el lugar La posición De la celda La posición De la celda Donde nosotros Estamos posicionados Es I11 Eso se puede ver En dos partes Se puede ver En tres partes En realidad Espera que un ratito Voy a mostrarle En dónde Punto 1 I11 dice acá Punto 2 Este es el lugar Donde estamos nosotros Ahora que es I11 Y punto 3 Es la barra de fórmula No El cuadro de nombre En realidad También se ve En la sombra Que tiene la columna I Y también se ve En la sombra Que tiene la fila 11 En todos esos lugares Yo puedo ver Que estoy posicionado En I11 Pero Si bien ya entendí Que estoy en esa celda Ahora lo que veo Es que en la celda Está la siguiente fórmula Y atiendan que bien Lo que les voy a mostrar Dice G11 Dividido 0 Yo ya sé Que esa es la fórmula Porque puedo ver También acá En la barra de fórmula Pero ojo Que él subraya La letra O la primera La primera celda G11 Él subraya Y al subrayar Es lo que Me muestra acá abajo Ahora dice Para mostrar el resultado De la expresión subrayada Haga clic En evaluar Ojo que estoy leyendo Esta parte El resultado Más reciente Aparece en cursivas Entonces Ojo que Me da dos opciones O evaluar O paso a paso Para entrar Dale un poco Clic en evaluar Primero Que es este Si le das clic En evaluar Quiero que muestras Que mires Que en evaluación Ahora ya no sale más La ¿Cómo se llama? La celda subrayada Si no sale Lo que le sigue Digamos Que es el resultado El resultado Es 800.000 Y eso era lo que Se mostró inicialmente Cuando le diste Una vez evaluar Se mostró El 800.000 Vos nomás le diste Otra vez enseguida Otra vez Entonces él ya pasó A mostrarte lo siguiente Que es dividido cero Dale nomás reiniciar Al darle No, ahí dice reiniciar Eso Ahí vuelve a aparecer Otra vez que 11 La primera vez Que le diste evaluar Se mostró 800.000 Dividido cero Y ahora todo eso Se subraya ¿Qué es lo que él Intenta hacer Con esta evaluación De fórmula? Muestra los pasos Que siguen Hasta que llegue Hasta el resultado En este caso Si volvés a darle evaluar Ahí ya te muestra Dividido cero Seguramente Dale un poco Evaluar Clic en evaluar Bien Ahí ya está Dividido cero Pero ojo Que justo agarramos Una celda que tiene error ¿Qué pasa si agarro Una celda que no tiene error? Vamos un poco Dale un poco Cerrar un ratito Esto Cintia Y andate a propósito A ver Andate un poco A la celda Seis millones Ahí al lado Nomás Al lado Y uno arriba A la derecha ¿Verdad? Ahí En K 10 Eso Ahí un poco Entra y dale A evaluar fórmula Cuando Evaluar fórmula Hago en una celda Que tiene sentido Que tiene resultado Esto va a tener Mucho más sentido ¿Por qué? Porque primero me dice Que estoy en la hoja Auditoría fórmula En la celda K10 Y la evaluación Me muestra la fórmula Es I5 por 10 Me subraya I5 Y le voy a dar Evaluar Al darle evaluar Él me va a reemplazar A I5 por el valor Que tiene I5 Dale un poco Clic en evaluar Por favor Cintia Y ahí me reemplazó Me reemplazó I5 por su valor Su valor es 600.000 Entonces Más o menos Yo voy comprendiendo Cuál es el resultado Que yo estoy obteniendo Si le vuelvo a dar evaluar Ahora me va a reemplazar Toda la fórmula Por el valor obtenido Que en este caso Fue 6 millones Ahí me vuelve a pedir Reiniciar Le voy a dar reiniciar Porque ahora quiero mostrarle Los otros botones Este botón todavía no vimos Este que dice Paso a paso Para entrar Dale un poco de clic En paso a paso Para entrar En el momento de darle clic En paso a paso Para entrar Lo que él va a hacer No me va a mostrar El valor de I5 Si no va a hacer Un nivel más abajo Cambia el color De la posición Porque ahora me dice Que está en auditoría De fórmula Pero en la celda I5 La celda I5 Es la que ahora Se abre Para ver Qué fórmula tiene Entonces ahora Yo puedo ver Que la celda Que está en I5 Tiene la siguiente fórmula G5 G5 Más G6 Dividido 2 Pero él Subraya G5 Entonces ahí ya tengo Dos opciones O darle evaluar O darle paso a paso Para entrar Dale un poco de evaluar Para ver No me va a entender La secuencia Si le das Evaluar Y no paso a paso Para entrar Él lo que va a hacer Es reemplazarme G5 Por su valor Hola, hola Cintia ¿Me escuchás? Se colgó Profe ¿Quién se colgó? ¿Me colgué yo O se colgó Cintia? No, el sistema Ah No puede darle click En evaluar Entonces Ahí Ahí le diste Bien Entonces lo que Evaluar Lo que siempre hace Es reemplazar Lo subrayado Por su valor Paso a paso Para entrar Lo que hace Te muestra Un nivel más abajo Y vuelve a mostrar Qué fórmula tiene Entonces Ya depende De cómo me siento Más cómodo Viendo los valores Si con evaluar O con paso a paso Para entrar Para poder ir viendo Cuál es la secuencia O el paso a paso De la fórmula ¿Sí? Entonces Y repito Estas herramientas Se usan mucho Cuando la planilla Está formulada Pero no está formulada Cargando los valores Manuales Manualmente Sino con celdas Referenciadas Para que tenga sentido Esta Verificación Y repito Esto usan mucho Los auditorios Forense O los contadores Que hacen Auditoría forense ¿Sí? Entonces Ahí es donde vemos Cómo se usan Estas herramientas Entonces Seguí nomás Dándole evaluar Y él va a llegar Hasta el final Del resultado Siempre que sigas Dándole evaluar Ahí por ejemplo Ya dice 600.000 Pero después Te dice Paso a paso Para salir Dale un poco Paso a paso Para salir El paso a paso Para salir Lo que hace es Te muestra Digamos De forma general Cómo está compuesto Ese valor Ahora Te muestra De vuelta La fórmula En K10 Y te da La opción De evaluar Entonces Es un circuito Que yo puedo Ir utilizando Para tratar De comprender Cómo se Visualizan Los datos De las fórmulas Que estamos Teniendo Para poder Comprender Mejor ¿Cuándo es útil Usar esto? Hay veces Que las planillas Tienen fórmulas Muy largas Y si tienen Fórmulas muy largas Vamos a tener Que O saber Porque nosotros Hicimos la fórmula Pero a veces Aunque nosotros Hagamos Y la fórmula Es muy larga Ya nos perdemos Dentro de la fórmula Entonces Para poder Ubicar Qué valor Es el de cada fórmula Sería bueno Utilizar Entonces Este panel De evaluación En algún momento Vamos a hacer un ejercicio Que se va a llamar Validaciones Ahí Háganme acordar Para usar Este Panel Si yo no me acuerdo Si yo me acuerdo Yo lo voy a mostrar Pero si no me acuerdo Quiero que Traten de acordarse ustedes Para poder usar Con una fórmula larga Que vamos a hacer Y vamos a poder ver En qué momento Nos sirve Este panel Bueno ya Es nomás nuestra hora Otra vez Entonces Vamos a dejar hasta acá Quiero que por favor A esa pestaña De auditoría De fórmula Le ponga en color Amarillo Para poder acordarnos Que estábamos acá ¿Por qué? Porque quiero Seguir viendo El botón evaluar Y después hay otro botón Llamado ventana de inspección Ahí mismo nomás lo deja De lujo Vamos a dejar hasta aquí por hoy Nos vemos En la siguiente clase Le voy a estar hinchando Hoy fue muy buena La concurrencia Explíquenle A Lili Y a Maga No sé si a Maga Hay que explicarle algo Sí El tema de cómo Cómo se puede hacer Para habilitar su Su panel Alguien pico sigue viva Entre ustedes Y nadie nos habla Pero supongamos Que están ahí ¿Verdad? No me voy a dormir Socorro Socorro Pequepa Bueno Nos vemos En la siguiente clase Yo estoy acá Profe Bueno Yo también Profe Chao Chao Nos vemos Dale Lili ¿Cómo no te dormiste Maga? Profe